Hola a todo peculio Ese es mi acento chileno No se Por favor disparo por favor Gracias Hey tu Pss pss Te cuento algo Y el otro tampoco lo noto Hey tu Ok Au Eso dolió Hmm Bueno que mas sigue Seguro que unas 20 cosas mas Pero eh No vas a escapar y alla arriba vi otro Joder eh No creas que no te vi No 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 Maldita sea Se los mata mas facil Se los mata mas facil asi Toma Toma Supongo que ahi va eso si Ja No se como es que destruyo cajas asi Pero bueno Hmm Te voy a cambiar con los botones Pero no se me da mucha pereza Si los hay tienen el mismo arma que yo Muerto Muerto Por aqui que hay O es por aqui el camino No Seguramente va a ser un atajo asi Para volver aqui No se por que Hey No escapes No 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 Bueno si un mario Ahora debo de tener cuidado con eso O es por aqui No No ¿Pero por qué? No, no quiero hacer eso. Yo no quiero hacer eso. Ok, hay un avión. Me oculto. ¿Esa es aquí o esa es allí? Supongo que esa es allí. No, me estás jodiendo. Ah, no. Bueno, al parecer el juego decide que no puedo hacer eso. Muy bien. Muy bonito. Echando aquí con un escopetazo. Wow. 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 Venga, sigamos. Por un momento creí que me había quedado atrapado. Me dio ahí un minuto. Hijo de... Hijo de... Ya. Bien. Voy así. Luego se lo abre. Lanza un coso ahí. Voy así aquí. No, 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 no. No, no, no. ¿Puedo evitar que lance eso? Hijo de... Juego, hijo de... Mamadas. ¿Quieren que vaya? ¿En serio? ¿Es eso? Porque yo no lo veo, ¿eh? No lo veo, ¿eh? Es que no, porque aún si... Si este va a explotar, así que... ¡Wow! No, estoy seguro de que es así. Por favor, esa sí. No me jodas. ¡Pero estoy debajo del agua! Ok, voy a tener que gastar algo fuerte. No me jodas. Y si no, con la ballesta, ya está. ¿Me da tiempo? Es que no. Se lo ves bien, puedo... ¡Llego! Y al mismo tiempo, no. Supongo que a lo mejor es el revuelo. Bien. ¡Por favor! ¿Es en serio? Ya déjenme de hacerme bullying. Por favor. ¡Ah! No tendría que haber hecho menta de seguida. Ya. Por favor, por favor, por favor. ¡Llego, llego, llego! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡No tengo cura! ¿Hay más? Dígame que... No. Se sé que hay más de esos, pero... Quiero ver si se cae más de... Más de extraterrestre. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Ok, debe ir a ver. Sí. Corre, 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 corre. Vamos a guardar. Ah, cualquiera. Y no... No voy a cambiar esto. Y me caí. Bien. Bien. Supongo que debo llegar ahí, que no. Oh, 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 oh. Es como que... Oh, vaya. Veo que estás disparando. Mamadas, no me notaron. Bueno, al menos lo grabé aquí y ya es algo. Por cierto, antes es como que... Chocó con su... Mochila? Supongo. Bueno, no sé. Au. No sé, creo que se llama Heatscrab. Heatscrab? So, Heatscrab... Algo así. Y al otro lo matan todos esos. Au. No sabía que podían saltar tan alto. Lo ven? Parecía como si esto. Pero bueno. Y que me diga que me... Ay Dios, no. Ay Dios. Muere. ¿Dónde está el resto? ¿Dónde está el resto? Bueno, vale. No, 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 no. Está bien. Seguido. Supongo que... A ver, entonces, ¿qué hay por acá abajo? ¡Muerte! Eso es lo que hay. Ok. Au. De frente, eh. De frente. Es como... Pup. Ya está. No me ha... Pero por qué? Si los otros ya lo habían matado. Vamos. Sí. Ya lo mataron. Bueno, vamos a... Pulverizar. Matar. Venga, salten. Venga, salten. No tengo miedo. No muerdo. Y... Au. Tin, titín, 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 titín. Bueno. Oh, vaya. Hijos. ¿Por qué a mí? Bueno. Sigamos. Por favor, dime que me estoy acercando al final. Por favor. Tú solo dime. Estás llegando casi al final. Dios mío. Yo me sentiré feliz. Y diré. He completado Half-Life. Ya luego seré tan masoquista de... Hacer la dos. Pero bueno. Hijo de. What? What? Au. Bueno, al menos ahí hay cura. Y por tu dios que... Río por no... Por no este. Ok. Venga, dale todos. Venga, vamos todas. Venga, aparezca. Tin, 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 titín, 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 titín. Si juego bien las cartas... Supongo que... Puedo llegar y eso. Vamos. Tú puedes. Tú puedes. ¿Aún si me alejo hasta aquí y aún así me avienta? No. Pero bueno. De igual forma me vas a bajar por la vida. A menos de que seas un Master Pro Pleasure. Ahí. En los Shooter. Bueno, darle un double. Al parecer mueren de dos. Y me hacen gastar más balas. Así. Vamos a ver. ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio? Ya está. Está molesto, eh. Alerta alienígena. Bueno, ok. Me mató. Y luego va a seguir con sus matutinas. Matadas de alienígenas. Venga, vamos allá. Sé que tú puedes. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Venga. Mmm. Venga, recarga rápido. Ahora me voy rápido también. Rapidísimo. Vamos. Esto. Si te sabes la rota y eso. Sería más fácil. Pero claro es que yo nunca he jugado esto en mi vida. Puede ser un juego más. Trascendental del estaba y aún así. Y no lo he jugado Pero bueno Para toda una primera vez Quieto, quieto yo Cuatro balas, cuatro escopetazos Me pueden Esto es de gratis Porque no me dejo entrar Había mucho Espérate Voy a guardar Ya, ahora sí ¿Qué me tienes que decir? What? Bueno, cada ataque hay ¿Qué? ¿Esto es por acá abajo? ¿Esto es por aquí? ¿Esto es allí? ¿Qué está pasando aquí? Entonces es esta puerta Por favor dime que esto no es un bug Por favor dime que esto no es un bug ¿Seguro que no hay nada por aquí? De acuerdo, vamos O es que tú sabes la contraseña de aquí abajo A ver ¿Sabes esto? Sí, no, depende Abre Gracias Epa, si no se me hubiera ocurrido también Digo, si no se me hubiera ocurrido eso Esto sí Esto sí Sí, sí, señor Supongo que ahora puedo ir Ya que tengo todo el camino libre Pero, ¿hacia dónde? ¿Ese allá arriba? No puedo Y esto solo me puede llevar hacia allá Y esta puerta tampoco se abre O a menos de que Ey, policía Pss, pss Ya sabes estas cosas Pero espera, yo lo tenía para que me siguiese Así que ¿por qué no me iría a seguir? ¿Dónde está ahora? Por favor, señor policía ¿What? Ven Ven Ahora tú me vas a abrir puertas, ¿entendido? Ven, ven, ven Eso es Cuidado con eso que te vas a volar ¿Es droga? No, no es droga Tranquilo Vienes acá Y me abres esto Y luego la, y luego la puerta Bien Utilizando Materia grisa Esto va Ostras, ¿por qué eso existe? No, en serio ¿Por qué eso existe? Voy a pelear con uno de ustedes Y no me dan miedo Bueno, sí, mucho Por favor, dime que estoy yendo así Al lugar Está detrás de mí, por favor Dime que estoy yendo al lugar al que debo ir Él está detrás de mí No, no Maldita sea Espera No Juego, por favor Juego 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 Gracias, juego Tengo que ir rápido Simplemente rápido, ya está Supongo que es por aquí Porque por donde está él No hay nada Literalmente no hay nada Así que Te voy a seguir Y una vez a salvo Ya veré que hago Vale, rotiquines, rotiquines Rotiquines Y Esforsate Por favor ¿Por qué? A ver Ya está No fue tan difícil Bueno Chao No No Gracias.